bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo de control para estándar 2022 pero no es un mazo de control cualquiera no es un mazo de control de a te lo contraré esto todo te lo mato todo jajaja no 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 es un mazo de control cuya carta estrella es kodi kodice vociferante quién iba a decir que esta carta iba a llegar a ser competitiva en el limitado de strick's haven era factible era posible montar un mazo de control casi sin permanentes y pillar solamente cartas durante el draft de elementos de control de instantáneo al conjuro etcétera 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 meter kodi e intentar controlar la partida con él eso en limitado se podía hacer en strick's haven y en standard bueno es una carta que es bastante poderosa realmente kodi lo que pasa es que te limita mucho el mazo porque no puedes lanzar hechizos de permanente pero ahora bien es una criatura que por tres es un 14 que da un mana extra de acuerdo tú pagas cuatro para que te dé cinco y además de cualquier color lo cual te va a ayudar bastante para jugar tu hechizo y además buscar desde el top del mazo otra otro instante en otro conjuro que lanzarás gratis de menor coste que el original no entonces bueno desde luego la carta tiene poder porque cada hechizo que lances se va a duplicar no va a ser ese mismo hechizo sino que se va a convertir en otro hechizo además adicional no o sea va a ser dos hechizos en uno digamos vamos que hace dos por uno es esto entra muy pronto en la partida tercer turno en el cuarto turno te da cinco de mana es decir que si lo piensas bueno ya todos más o menos lo pensábamos esa carta tenía un cierto potencial pero no había encontrado su hueco en standard sin embargo en standard 2022 que es un formato como digo siempre que lo tengamos en cuenta de un nivel de poder mucho más bajo por dos motivos primero porque las colecciones que lo conforman son colecciones de nivel de poder más bajo no está el trono del rey no está icoria no está ateros no está m21 que eran colecciones más fuertes están las cuatro colecciones que se quedarán después de la rotación de standard de septiembre en el formato las otras las otras dejarán de ser legales y además lo segundo que os iba a decir que es relevante es que al ser solamente cuatro colecciones hay pocas cartas donde elegir el nivel de poder es más bajo cuanto más pequeño es el pool de cartas en el cual estás compitiendo el caso es que al final este mazo es una jeskai es decir roja blanca azul de control que se basa en kodi como cuando kodi está en mesa no puedes jugar hechizos de permanente no puedes jugar clase mago que es un buen roba cartas que lleva el mazo y que luego puede dopar un poquito tus criaturas ahora veremos que el mazo aunque no lleve criaturas juega a criaturas vale así que esto pero como es coste uno va a entrar en mesa se supone que antes que kodi así que tampoco está tan mal y luego llevamos el único otro hechizo de permanente es una copia de velomacho ibérico el velomacho sapientium para decir su verdadero nombre que bueno en partida que se alarga o partida avanzada si te han matado kodi pues es una segunda win condition también muy bruto en este mazo todos los hechizos que lleva casi todos porque hay uno que no que es epifania de alrún sempiterna todos los mazos que llevan azul prácticamente juegan epifania de alrún ganar un turno extra siempre ha sido muy poderoso esta carta se puede jugar por 6 si la has profetizado previamente lo cual es bastante fácil este mazo no lleva contra hechizos así que no te importa girarte todos tus turnos todo tu mana así que la epifania de alrún seguramente la profetices la acabes jugando por 6 de mana cuidado que cuesta doble azul lo digo porque con kodi a lo mejor te gira todo el mana azul y luego no tienes un siguiente mana azul para pagar el doble azul de epifania de alrún lo digo cuidado con eso ahora lo vais a ver en las partidas que es una cosa por la que tener cuidado ya digo esta carta es simplemente es poderosísima porque es que además también pone dos tokens voladores 1-1 o sea turno extra y atacantes o bloqueadores extra es tremendamente buena esta carta como ya sabéis y es una de las estrellas del mazo no vale ahora vamos a hablar un poco de los elementos que tiene digamos de desarrollo de la partida cómo te desarrollas cómo desarrollas esta partida cómo encuentras a kodi cómo buscas las cartas cómo digamos en general desarrollar la estrategia bueno pues tenemos fundamentalmente comercial clase mago que lo importante de clase mago es el robar dos cartas el nivel 2 vale pagas uno por jugar la carta y otros tres por subir a nivel 2 una vez que tienes el nivel 2 digamos que bueno lo del nivel 3 ya es algo totalmente secundario porque como veis no es un mazo de criaturas iteración expresiva ventaja de cartas en estado puro 2 por 1 por solamente dos de mana para buscar las piezas que necesites una de las mejores cartas de strixhaven y que de hecho está viendo juego en prácticamente todos los formatos de magic el otro día estuve viendo partidas de modern se está jugando en modern que es un formato más antiguo que no está en magic arena para los que no lo sepáis y se está jugando se está jugando en legacy también no sé si en vintage porque sinceramente es un formato que prácticamente podríamos decir que no existe ni lo veo ni nada llevamos tres copias de examen sorpresa vale bueno es un instantáneo que por tres robas carta y aprendes es decir puedes recurrir a tu banquillo y aquí es muy importante esta carta en este mazo porque en tu banquillo vas a encontrar algo para buscar tierras es un mazo tricolor es posible que te encuentres con problemas de mana así que ciencias ambientales por solamente dos de mana te va a buscar una tierra básica que necesites y además ganas dos villitas que siempre se agradecen invocación de espíritus bueno simplemente para invocar una criatura si hace falta Diego no puedes jugar permanentes de criatura lanzar hechizos de permanente mejor dicho con Cody en mesa pero si puedes poner una criatura con invocación de espíritus por ejemplo anatomía expandida bueno simplemente para hacer alguna criatura tuya más grande y que pueda atacar con vigilancia y pueda bloquear después lo mismo invocación elemental otro 4-4 como veis no tenemos criaturas como hechizo de criatura pero podemos poner criaturas en mesa con otros hechizos no fundamentos de la inclinación que se carga cualquier permanente y encima sin color a esta carta una carta espectacular eso sí el rival roba una carta pero suele merecer la pena y luego dos exhibiciones de mascotas que casi siempre en este mazo cuando hago aprender con examen sorpresa casi siempre voy a por la exhibición de mascotas en muchísimas ocasiones además es un hechizo que funciona bien con funciona bien con Cody porque si lo haces con Cody exhibición de mascotas seguramente te vaya a salir algún otro hechizo bastante interesante ¿no? y luego un par de copias de dictado prismari que es la carta más versátil de standard una de las mejores cartas de strixhaven por no decir prácticamente la mejor aunque strixhaven tiene un nivel muy alto os lo he dicho siempre que hemos creído que strixhaven la gente creía que strixhaven era débil y yo decía pero que estáis diciendo pero si hay cartas como magma opus dictado prismari yo que sé hay un montón de cartas super buenas bueno sin más lejos la acabamos de mencionar iteración expresiva y ya que estoy hablando de cartas buenas de strixhaven os hablo del liquidar una carta excelente conjuro por dos de maná hace o tres puntos de daño a criatura o planeswalker es decir mata casi todas las criaturas pequeñas del formato o super versátil esto destruye artefacto encantamiento o sea es una carta que me parece una inclusión maravillosa en este mazo que te ayuda un montón a los primeros turnos de la partida es hacerte de las primeras amenazas del rival o incluso en partida avanzada algún artefacto encantamiento molesto ya que estoy con esto también llevamos tres ruinas car lo puedes profetizar y jugarlo solo por tres de maná o jugarlo más adelante por cinco sin más es la única ira de dios que lleva este mazo y es uno de los pocos efectos ira de dios que lleva que hay actualmente en estándard así que ruinas car es muy bueno y ahora os voy a hablar de los otros hechizos que ponen criatura que lleva el mazo de base que son star en game desatado la idea con star en game desatado es primero profetizarlo y cuando la partida se alargue y tengas ocho o diez de maná pues poner tres cuatro incluso cinco cinco tokens cuatro cuatro vuela vigilancia de ángel con los cuales ganas la partida en uno o dos ataques generalmente en dos ataques lógicamente pues salvo que hayas puesto cinco tokens que son muchos pero como también llevas epifania del run y tienes mucho maná muchas veces van de la mano estas dos cartas y ganas en dos ataques y un par de curvas serpentinas que en este mazo es fácilmente un ocho ocho un 10-10 un 12-12 en cuanto la partida ha avanzado un poquito es una carta que a ver no es la bomba el limitado se podía jugar en street haven por ejemplo se jugaba en el mazo de hechizos y en este mazo no 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 va nada mal funciona bastante bien ya digo porque funciona con kodi con kodi puedes por ejemplo lanzar un ruinas car que barre la mesa no porque te matarías el propio bicho no es buen ejemplo pero puedes lanzar una epifania del run y con esa epifania del run con kodi te sale por ejemplo una curva serpentina o sea haces ganas un turno extra encima de puesto un 8-8 en mesa por último llevamos tres copias de dictado sapientium es una carta que es muy cara para lo que hace bueno para lo que hace no es muy cara pero es una carta cara para en general un formato competitivo y para que una carta tan cara se juegue es que tiene que ser muy buena y vuelvo a lo de antes esta carta no es tan tan buena de hecho ha pasado bastante desapercibida desde que salió en street haven prácticamente no se ha jugado nada pero en este mazo funciona muy bien porque todo lo que vaya con kodi va a funcionar muy bien y esto va bien con kodi puedes hacer un dictado de sapientium de cuarto turno gracias a kodi o sea tercer turno kodi cuarto turno dictado de sapientium y si estás jugando contra un mazo agresivo pues lo mismo estás poniendo una criatura 3-2 para bloquear una de sus criaturas y además haciendo tres daños y ganando tres vidas para matar otra de sus criaturas o contra un mazo de control pues a lo mejor pones un 3-2 y robas dos cartas sacrificando un permanente que te sobre o ya sabéis o sea es una carta que como hace cuatro cosas distintas o me van a matar a kodi pues le doy más uno más cero e indestructible que es otra de las cosas que tiene dictado de sapientium y además te hago tres daños y ganando tres vidas o sea es decir dictado de sapientium funciona muy bien en este mazo o sea yo pensaba que era una carta un poco floja y luego al final cuesta cinco y con el cual vas a permitir te va a permitir a lo mejor meter en mesa pues un estar desatado un 4-4 bola de vigilancia gracias a kodi o una curva serpentina y pones un o sea es decir funciona muy bien básicamente y lo vais a ver ahora en las partidas y nada más os he comentado un poco así el deck test del mazo ah no una pequeña cosa más me falta de las tierras ni hablo vale las tierras pues bueno las tierras necesarias para poder jugar un mazo tricolor como es obvio pues tierras rojas blancas y azules una copia de cubil del osgo que se convierte en criatura y te puede dar alguna buena noticia contra mazos de control que la partida se estanca y acabas atacando ahí con tu tierra y a lo mejor el rival no puede hacer nada contra ella pero me falta una cosa por comentaros que es importante y es estas tres copias de anular invocación el mítico ansamon nuestra queridísima carta que lleva con nosotros desde el primer día de la historia de magic y diréis pero esto no está en estándar efectivamente el anular invocación no está en estándar no es una carta legal en estándar pero si es legal en el estándar de magic arena al mejor de una partida ¿vale? ¿por qué? porque han hecho una excepción con estándar al mejor de una partida y es el caso de estándar 2022 solamente se juega al mejor de una partida sin banquilleos, sin segundas y terceras partidas hicieron que las cartas que forman parte del tutorial de magic arena las que tienen ese simbolito de la A ¿veis que tiene el simbolito de la A de magic arena? esas cartas que tienen el simbolito de la A de magic arena son legales en el estándar al mejor de una partida así que esta carta es legal en estándar 2022 porque solamente se juega al mejor de una partida sin embargo esta carta no es legal en el estándar tradicional al mejor de tres partidas o el estándar competitivo que todos conocemos el magic físico ¿vale? y funciona súper bien es una carta muy buena ¿vale? en una invocación se lleva jugando toda la vida en magic toda, toda la vida entonces no hay ninguna razón para dejar de jugarla ahora es tremendamente eficiente es puro tempo por un único mana azul puedes volver a la mano del rival cualquier criatura ¿vale? tu coma que acabas de jugar que te ha costado siete de mana pues mira, te lo subo a la mano ¿y qué has hecho? has ganado un turno entero ¿vale? y tú has gastado uno y el rival ha gastado siete por ejemplo por decir un ejemplo cualquiera sí, te lo puedo jugar al turno siguiente sí, pero has ganado un turno has convertido un mana azul en una especie de turno extra ¿no? prácticamente no es lo mismo pero parecido y ojo en este formato hay muchísimos tokens los tokens los sube a la mano y desaparecen ya lo sabéis que esto no es Hearthstone aquí los tokens cuando los sube a la mano desaparecen y bueno pues os voy a dejar las partidas que jugué el otro día en directo que serían unas partidas guapísimas el mazo lo estaba estrenando lo estaba aprendiendo a jugar os reconozco que cuando jugué las primeras tres partidas creo que perdí las tres primeras partidas durante el directo rankeando pero porque estaba haciéndome al mazo no es un mazo fácil de jugar como os podéis imaginar es un mazo de control que hay que saber muy bien tomar las decisiones de la partida porque si te enfrentas a un mazo agresivo no tienes muchas defensas tres liquidar tres urinascar y dos dictados prismar y simapuras y bueno los unsammon pero es poca defensa realmente contra un mazo que te salga muy rápido y agresivo sobre todo si no te robas estos removals claro entonces y contra control igual contra control es un mazo complicado porque dependes mucho del Kodi si te lo matan o te lo contrarrestan vas a tener problemas así que hay que medir muy bien las decisiones que tomas es un mazo difícil las primeras partidas las perdí así que no os pongo las que no os podéis saber eso no las pongo os pongo desde el momento en el que empecé a pillarle el truco al mazo y empecé a ganar todas pam 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 pues no sé cuantas partidas seguidas ganamos un montón de partidas seguidas con el mazo cuando empezamos a pillar el truco y empezamos a a hacerlo funcionar como tiene que ser una maravilla de mazo muy bonito muy elegante muy divertido de jugar lo vais a ver ahora y además tenéis video hace dos horas hoy que es sábado os voy a dejar el video para hoy sábado como no hago directo en Twitch así los que están acostumbrados a ver directo en Twitch y no ven los videos de YouTube pues a lo mejor se pasan por YouTube y se ven las dos horas de video o más algo así saldrá de tiempo viendo este video así que bueno pues nada más os dejo con las partidas que os van a encantar ahí las tenéis me voy a quedar me voy a quedar porque el mazo lleva algunos robacartas entonces o robamos robacartas o robamos tierras mala suerte será que sigamos robando hechizos de coste alto a ver ahora mismo el color azul es el menos importante creo que el más importante es el rojo y el blanco me robó el azul justo vale profeticemos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah esto es la blanca no me gusta o sea se ve fatal no me gusta este o sea es bonito y tal que me gusta que existe que exista pero no me gusta verlo en la mesa del juego y Arras dice yo acabo de hacer un draft que ha sido 0-3 porque he robado un total de 4 que dura ese mismo mazo de 15 joder es que esas cosas son así inevitables la mala suerte vale es un mazo blanco el del rival no me gusta no se ve la carta no se sabe lo que es son súper indistinguibles súper feo eso no me gusta nada afortunadamente el rival ha salido bastante mal yo creo que no merece la pena esperarme al ruinas car yo creo que se lo voy a matar ya ahora seguramente profeticemos el ruinas car también voy a bajar a Hearthstone a Rango Hearthstone esa es buena se me vuelve a matar dos daños a eso ponemos ficha de tesoro no profeticemos el ruinas car lo podemos jugar pagando 5 ahora jugamos esto como mana blanco ángel de la legión ventaja de cartas este ya es más problemático pero es lo que os digo le voy a dejar jugar que haga lo que quiera me dejo el mana blanco en mano para que no sepa que tenemos doble blanco y al menos pues se lo piense vamos a ver si juega más bichos él no tiene por qué jugar más criaturas se podría quedar con este ángel de legión y las tierras e ir pegando que es justo lo que está haciendo ha profetizado se queda el bicho en mano pega de 4 y la pelota de ball y sin maite hat me va a comer el ataque otra vez aquí vamos a sacar ventaja de cartas con alteración expresiva estas son buenas todas esta va a ir a la mano esta es buena le podríamos matar el ángel ganar 3 vidillas perdemos la ficha de tesoro pero tampoco es tan grave yo creo devolvemos esta y juego la epifania de dalrum vale jugamos tierra vamos a hacerlo lo de 3 daños y poner un 3-2 para bloquear 3 daños ganamos 3 vidas y ponemos un 3-2 gastamos la ficha de tesoro las tierras son el problema son 3-4 voladores bueno no me preocupa demasiado porque vamos a poner ahora 3 ángeles 4-4 si robamos tierra y si no bueno si robamos tierra podemos hacer muchas cosas la verdad esto falla no entiendo por qué lo juega así ahora sí que podemos hacer un rune ascar tranquilamente yo creo sí es un buen momento seguramente ¿no? para un rune ascar tierra enderezada voy a pegar a lo mejor bloquea si bloquea a lo mejor no hago el rune ascar estos son 3-4 o sea que estos se los come con patatas me gana el turno extra ahora podríamos haber puesto los 3 ángeles y ganar el turno el turno extra el turno siguiente vale tenemos 4-4-8 si robamos un mana más podemos hacer 4 ángeles esto es un 6-6 que tampoco está mal nada vamos a poner los 3 ángeles ahora lo he hecho yo creo que lo he hecho al revés pero bueno está hecho a poner los 3 ángeles 4-4 y yo creo que lleva las de rendirse ¿no? el rival ahora sí, juega el ángel puede jugar un ángel por cierto y una tierra oh, castigo de fir ya lleva ángeles esto no me lo esperaba la sube a 5-5 claro pues no me ha salido tan bien la cosa entonces es que ¿quién se iba a imaginar esto? ¿verdad? oh, más 1-0 cremita más 1-0 y 3 daños bloque como bloque matamos el 5-5 vale más 1-0 e indestructible a mis criaturas y 3 daños para matar a la aspirante de luminarca 3 daños ahí 3 daños aquí así que aquí hemos ganado la partida en este ataque además son indestructibles y tienen vigilancia y ahora tiramos el Runescar no, Historic no Beagle buenas noches ¿qué tal? estamos jugando estándar 2022 primera victoria y sabía sabía que las primeras partidas iban a ser una basura me lo imaginaba esta mano parece bastante buena posiblemente sea otra mono blanca agresiva que yo creo que en principio es un buen emparajamiento para nosotros porque este es un mazo que lleva Ruinascar o sea lleva iras de Dios ese es un mazo de control básicamente y los pues es Blancanegra es de Ángeles entonces ya no va a ser tan fácil vamos a empezar liquidando esto no sé si el liquidar quizás en este mazo merece la pena guardárselo para destruir sus encantamientos más adelante no es ninguna locura eso Anzalmon no está en estándar normal pero sí que está en el estándar best of one porque es una de las cartas que están en los mazos preconstruidos estos de Magick Arena bueno sí en los mazos preconstruidos de Magick Arena hay una serie de cartas que no son legales en estándar en el estándar normal al mejor de tres partidas el estándar físico pero que en Magick Arena sí son legales en estándar best of one y como están en los mazos precoces son legales en estándar 2022 es un caso curioso a ver Daniel Papa me dice ¿alguna vez le preguntaste a tus padres por qué te pusieron tu nombre? claro ¿cómo no vas a preguntar eso? es bastante curioso curioso porque es el nombre más normal del mundo al menos aquí en Colombia es raro encontrar a alguien con ese nombre pero bueno es el nombre o sea decir es el nombre más común del mundo por muchos motivos además no de todo el planeta ya me entendéis es un nombre muy común por razones bastante obvias en España hay muchísimos cada vez menos también es cierto que es un nombre que ha pasado un poco de moda pero es un nombre muy común buenas noches Rascachenta bienvenido si juega castigo decir ya ahora me preocupo bueno le podemos ir a la mano al token me molaría encontrar un removal masivo cuanto antes mejor a ver si tenemos el que lo encontramos ahora vaya caca no quiero tierras que dan incolor quiero esta a la mano esta la devolvemos y esta la jugamos y creo que voy a jugar el mana ahora que me doy cuenta me habría gustado tener el mana azul disponible para hacer anual invocación bueno ya está hecho nos ganan las voladoras voladoras win tiene tres cartas en mano ya digo como juegue a alguna otra voladora así importante pero también es a lo que iba que no lo he dicho yo me llamo domingo porque mi abuelo se llamaba domingo simplemente por eso bastante simple no tiene mucho misterio no tenemos por qué jugar nada en este momento nos ha fastidiado el velo macho con el dictado prismari le matamos el atrapa hechizos y con la invocación le matamos el token otro castigo de fir ya voy a antes de que lo haga antes de tomar más decisiones voy a hacerle dos daños a él y voy a robar dos cartas y descartar dos cartas dos daños a él quiero decir al atrapa hechizos y robar dos y descartar dos para ver qué viene después y tomar mi decisión en función de lo que de lo que veamos que viene a ver si viene un Rhinaskar si viene un Rhinaskar pues nos quedamos muy tranquilos no viene vamos a descartarnos una curva serpentina de estas y una montaña por ejemplo el mazo casi no usa mana rojo tenemos varios turnos seguidos ahora con las epifeneas de Allroom ah venga no perdamos más tiempo López 1425 gracias por el follow bienvenido se lo hago ya y ya está vale es porque sepa sería la prioridad y se acabe se acabe el asunto pega de 3 nos baja a 9 vale tenemos solo 6 de mana y este bandido muchas gracias por el follow bienvenido venga va epifanea de Allroom no es buena ahora mismo porque uff esta si es buena si no hemos robado la tierra 3 y 3 6 no podemos jugar esto porque me sale como si lo pudiese jugar hay algo que me estoy perdiendo ah lo puedo profetizar claro vale profeticemos esto subamos a la mano el otro token profeticemos esto también y bueno recemos para no voy a atacar me quedo bloqueando se puede ganar esta partida todavía se puede ganar en cuanto bueno a ver tiene solo 2 cartas en mano nosotros tenemos 3 cartas profetizadas bastante buenas esto cuesta 9 va a ser difícil que lo juguemos me he dejado los 2 bloqueadores por si ocurre precisamente esto si nos matas si hubiese atacado con 1 solo para hacer un daño corro el riesgo de que me mate el bloqueador y pierdo vale siguiente turno sus criaturas vuelven a tener dañar 2 veces por el castigo de Firja cuidado vale esto es solo para los ángeles si y por fin 400 millones de turnos después nos salió el ruinascar y es muy probable que el ruinascar ahora nos dé la partida pero ha salido en el momento justo este ruinascar ni he atacado con el token 1-1 porque él tenía un 1-3 así que si tiene que lograr algo muy bueno para entrar de nuevo en la partida tenemos 4 y 3 7 de maná yo creo que ahora vamos a hacer esto y el siguiente turno y ganamos en 2 ataques y buenas noches nanito piccolini bienvenido que no te había visto un saludote y un saludote a todos los que estáis entrando en directo muchísimas gracias por estar por ahí gracias por el apoyo gracias por todo buenas clunk por ejemplo buenas noches bienvenido no estoy haciendo mucho caso al chat porque estoy aquí súper concentrado se me nota verdad y tryhardmods gracias por el follow también bienvenido creo que ya hemos ganado teníamos 8 de maná hacemos epifania de old run pues hemos ganado incluso aunque nos mate 1 nos mató 1 vale no pasa nada porque se me para la prioridad todo el rato no somos letales ah bueno si robamos tierra sí y la hemos robado podemos hacer el velo macho por coste 9 y ganamos con velo macho ibérico ahí está pum victoria buenas tardes manu castellano bienvenido que tal jelous buenas noches rinascar top deck ya era hora que robásemos uno hemos visto casi medio mazo y no había salido ninguno era simplemente cuestión de tiempo que acabase saliendo vale esta mano es bastante me la voy a quedar es bastante pero me la voy a quedar porque tenemos primer turno segundo turno profetizamos y en dos turnos más espero robar la tercera tierra y con la tercera tierra robamos dos cartas con clase mago así que creo que bueno no es la peor mano del mundo sinceramente quizás dos codis de mano no son buenos a nanito picroni le gusta el all style con doraemon bueno de vez en cuando lo voy cambiando esto puede ser un mirror ¿no? azul blanco nevado profetiza pues no hemos robado tierra tampoco ahora así que crucemos dedos para robar esa tercera tierra una montaña estaría bien ¿no? madre mía y bueno Rafa Toy muchísimas gracias por esos seis meses de suscripción aquí al canal se agradecen un montonazo un media añito ya Rafa Toy aquí muchas gracias que sean muchos más que aguantemos aquí muchos meses más tanto tú como yo y Jelus pregunta ¿qué mazo estoy jugando? estoy jugando un mazo Yesky de control de estándar 2022 con Kodi Kodi Kodice vociferante que he visto por ahí me ha llamado mucho la atención y he dicho esto tengo que jugarlo pero vamos a es una esper es una esper de control vamos a perder porque estamos aquí ya atascados o sea tierra creo que voy a activar esto para robar dos cartas y bueno Seastroyer también muchísimas gracias por esos tres meses de suscripción al canal se agradecen un montonazo buenas noches bienvenido y bueno lo mismo que digo lo mismo que le he dicho a Rafa Toy que sea el comienzo de mucho bueno que sea los tres meses primeros de muchos muchos más meses tanto por ti como por mí que sigamos aquí aguantando y pasándole bien con Magic no creo que vayamos a poder ganar esta partida podría no haber jugado tierra o sea podría haber jugado primero la iteración expresiva si meto el Kodi me lo va a matar seguro me giro ahí completo de una forma un poco ineficiente ¿verdad? creo que me voy a quedar enderezado y voy a hacer el examen sorpresa al final del turno o sea no tenemos tamaño máximo de mano gracias a clase mago ¿vale? así que no os preocupéis por eso hey buena nit cromo ¿qué tal? bienvenido ¿cuál es la mejor forma de conseguir cartas? pregunta Tute Moreira en Magic Arena no hay muchas formas pero hazte todas las misiones diarias todas las misiones semanales el tutorial los desafíos de colores todo eso que hay al principio del juego y tal hazte todo eso y luego muy importante los códigos hay como unos 20 o 30 códigos con los cuales te regalan sobres te regalan cartas te regalan oro experiencia etcétera etcétera y esos códigos por cierto existe un comando ¿no? exclamación códigos existe el comando para ver todos esos comandos si Rafa todo el mundo se ha enterado de lo de me gusta me gustan las tierras en esta partida voy a gastarme el primer Kodi que haga lo que quiera si se han baneado han prohibido el Brainstorm la inspiración súbita en histórico ¿funciona lo de exclamación códigos o no? no funciona yo pensaba que Noxgain me había hecho uno no existe lo de exclamación códigos no sé cómo es pues me suena me suena que Noxgain creó el código porque él tiene el acceso a eso y me suena que creó un código para eso déjame un segundo lo voy a buscar como haya puesto codes sí pues debería funcionar exclamación códigos no ha saltado en el chat en el enlace no funciona no sé por qué no funciona debería funcionar que conste ¿qué ha pasado? no estaba ni mirando pues no me he enterado claro a ver tiene cuatro cartas en mano vamos a hacer una iteración expresiva nosotros tenemos mucha ventaja de cartas muchísima ventaja de cartas pero el código está debería funcionar exclamación códigos no sé por qué no funciona bueno lo miraré vale nos vamos a poner en mano esto y vamos a jugar esto y esto ahí va me he equivocado me he distraído y me he equivocado pues hemos perdido una carta vale no pasa nada hemos perdido una carta venga pues meto otro código ah me lo contraré esto ¿no? con un se veía venir vale vale no sé por qué no funciona me he distraído con el rollo de los códigos no sé por qué no funciona lo miraré a ver cómo a ver qué pasa ahí con lo de los códigos y de todas maneras lo que sí puedo hacer es poneros el enlace os pongo el enlace en el chat ¿vale? a todos los códigos a ver ahí tenéis un enlace en el chat de todos los códigos hola qué bueno me acaba de ayudar a gastar el un summon en algo qué majete el un summon que me has cliqueado que no quería jugar se ha gastado un removal para que pudiese salvar mi código qué majete qué buena persona uff profesor Onix ¿tenemos algo contra eso? ¿la detección expresiva hace daño a Plainswalker? sí al menos hace daño a Plainswalker tenemos doble Epifania de Alrun también se ha girado podemos aprovechar eso lo malo es que tiene justo dos de mana o sea es decir es posible que tenga un contrahechizo es posible que esto sea un se veía venir se ve venir que es un contra ¿verdad? ya gastó uno pero ahora puede tener dos claro perfectamente venga va contrarrestámelo no nos lo ha contrarrestado buenas noticias para nosotros cubil que jugamos atacamos a la profesora Onix voy a volver a hacer una segunda Epifania de Alrun entonces ¿qué es esto? lo que tiene profetizado tiene que ser por narices una Epifania de Alrun porque si fuese un se veía venir nos habría contrarrestado nuestra Epifania de Alrun vale hacemos la segunda Epifania de Alrun o a lo mejor no quiso gastar el counter porque se vio sobrado y dijo pues no necesito gastar y lo gasta ahora puede ser pues no vale vale pues esto es muy buen muy buena jugada para nosotros que le matamos a la profesora Onix pase lo que pase casi se la matamos hey el car buenas noches cuando puedas puedes explicar que es el Secret Lair Secret Lair es una serie de productos físicos digamos de productos de lujo digamos dentro de Magic en los cuales te vienen una pequeña selección de cartas cartas históricas generalmente del juego pero con un estilo de cartas alternativo foil o cosas de ese estilo es más o menos el resumen de lo que es de lo que son los Secret Lair esta a la mano y Rafa te dice el mejor Secret Lair son los Stream Loots de domingo muchas gracias esto lo devolvemos y me voy a poner esto en mano o sea vamos a jugar esa carta robamos carta extra y me voy a poner en mano los de poner tres tokens que es una buena carta yo creo no tenemos la de robar en este mazo está bien esto para el siguiente turno no hemos jugado tierra de turno vale la vamos a jugar ahora voy a aprovechar este turno para buscar tierra ganamos dos vidas y profetizamos el Stangheim desatado también vale pues un turno completito vale nuestro rival tiene tres cartas en mano y una profetizada y nosotros tenemos siete cartas en mano y dos profetizadas y cuatro tokens uno a uno voladores y una tierra que ataca también y pone tokens mira no la ha jugado desde arriba no es la carta profetizada ha jugado la epifanía del run desde la mano la suya me imagino que él también llevará algún run a scar así que voy a intentar voy a intentar esperar a que o sea no voy a meter esto en mesa ahora voy a intentar ir pegando de cuatro en cuatro y con la tierra este también ojo yo creo que por pura ventaja de cartas la partida la tenemos muy muy controlada muy por encima de nuestro rival yo creo sabéis que esto no me sirve de mucho voy a matar un token uno a uno y vamos a pegar es posible que tenga algún removal vamos a forzar que se lo gaste vamos a activar también el cubil del osgo este básicamente le mato un token uno a uno para poder meter un poquito de presión seguramente tenga alguna antigriatura se nos va a matar la tierra pero bueno ya se lo gasta ahí está si es que te conozco saco maná rojo en respuesta profetizamos esto con el maná rojo y la tierra que giramos después nos exhibe la tierra bueno pegaremos igualmente pegamos de cuatro el bloque a uno le quedan dos cartas en mano y una profetizada que creo que va a ser otra epifania del run la carta profetizada o sea que y no bloquea muy raro que no haya bloqueado sinceramente el 10-10 este también mata bastante vale pega con el token uno a uno o sea que va a tirar un run ascar o que va a hacer si tira el run ascar temor incapacitante mata su token y mata a los míos pija gorda gracias por el follow que os mola más el 10-10 o la exhibición de mascotas yo creo que la exhibición de mascotas mola más ahora mismo de hecho aunque tuviese otro de estos el 4-4 no lo mata el 2-1 y el 3-2 son espíritus elementales vale eso sí los mata debería subir de nivel el encantamiento pero si no tengo criaturas de qué me sirve subir el nivel de encantamiento tenía bueno he sacado 4 tokens uno a uno porque he tirado dos epifanías de allrun pero no he tenido tiempo de gastar 5 son 5 de manada subirlo creo que no voy a seguir metiendo más criaturas en mesa el codice me lo guardo en mano pero sí ángelolol buenas noches por cierto tengo planes en un futuro solamente es posible la velocidad de conjuro vale o sea no puedo hacer la velocidad instantánea antes de robar o cosas por el estilo se debería rendir el rival yo creo que no nos puede ganar o sea yo creo que ahora mismo tenemos una ventaja apabullante ay espérate se me olvidó profetizar el runaskar se me olvidó tendría que haberlo profetizado vale runaskar adelante perfecto mordenkainen mordenkainen puede ser un problemilla porque no tenemos una respuesta concreta ahora mismo a ese mordenkainen robemos ¿cuántos contadores tiene el mordenkainen este? tiene 7 tiene 7 creo que voy a poner en mano el dictado sapientium no espérate si con el dictado sapientium y esto lo mato el mordenkainen si lo matamos lo matamos esto lo devolvemos y esto lo vamos a jugar de modo que liquidar al mordenkainen juego tierra roja por cierto que no tenía mana roja madre mía casi la liamos y con esto hacemos ficha 3-2 más 1-0 indestructible y prisa le matamos el mordenkainen o sea buen turno para nosotros y profetizamos el tercer runaskar ahí está bien jugado y ya está solo se llama mordenkainen lol no es no es mordekaiser es mordenkainen de todas maneras morde o algo tiene que significar algo en algún sitio en algún contexto porque morde es una expresión mordeka o mordenka o cosas por el estilo se ve muy a menudo y tiene que significar algo alguien sabe de donde viene la expresión el nombre la palabra o lo que sea bueno yo creo que si ataco si ataco yo creo que no me va a bloquear y si me bloquea pues me bloquea que le vamos a hacer es cuando está dañado un jugador supongo a ver si es cuando hace daño y no lo había leído bien no creo que bloquee porque sabe que tenemos daño directo y le mataríamos su queridísimo Limrith ahí está entra vale pues yo también tengo runaskar por cierto y que os parece si le metemos en mesa un 15-15 le gustará ¿no? un token 15-15 puede estar bien no voy a gastarme el Kodi porque a ver es por olé que sus dos últimas cartas de la mano sean más runaskar y cosas por el estilo y Kiatowski gracias por ese follow bienvenido ha durado poco el matárnoslo o sea ha durado poco el bicho este el estangén desatado ponemos no sé cuántos 4-4 acaba de profetizar puede ser Epifania de Alrun puede ser Ruinaskar vale pues Kodi por ahí ah puede ser un Sevella venir lo que acaba de profetizar y nos lo contraré pues sí joder qué casualidad justo se lo acaba de robar vale ¿cuánto mana tengo? 3 y 3 6 y 2 8 y 1 9 vamos a hacer esto de 3 3 por 3 9 no no me llega no 3 y 3 6 y 2 8 y 1 9 4 y 4 ah sí son 4 son 4 vale pues si nos mata los 4 ángeles nos los mata o si su última carta de la mano es otro counter pues la partida se queda un pelín estancada vale pues ahí está que no tenga la ira que no tenga otro Ruinaskar que queremos ganar ya la partida sí toma llegamos 2 o 3 victorias de seguida con este mazo 2 o 3 yo creo que es la tercera 3 ganadas seguidas con este mazo uff doble and summon qué mal esta mano es casi un mulligan eh sí luego un kodi pero es que es mulligan esa mano esta mano está bastante mejor no es la bomba pero está bastante mejor nos vamos a quitar como nos falta el mana rojo me voy a quitar la llanura y me quedo con esto que aunque sea a coste de pagar un adicional nos filtra el mana y podemos sacar mana rojo para jugar la iteración expresiva así que salimos de azul metemos ya clase mago en juego con esto sacamos blanco ahora veremos qué hacemos velo macho ibérico cómo le gusta a la gente has dicho velo macho pregunta Franco el vato si lo pone lo pone en la carta no me lo he inventado yo en la carta pone velo macho mira dónde está aquí está ahí está velo macho en inglés es velo macho slurhold pero la traducción al español es velo macho ibérico es que la gente no sabe eso eso no lo sabe cualquiera claro mira tenemos el mana rojo vamos a profetizar esto lo malo es que el rival ha salido de isla eso no es buena noticia porque va a ser otro mazo de control y hemos hecho mulligan y tenemos un run ascar que no suele ser bueno azul rojo va pues va a ser dinosaurio digo dinosaurios va a ser dragones mana blanco por aquí robamos más tierras vale genial tenemos cinco tenemos cuatro tierras más en mano creo que vamos a perder esto es viable un mazo de machos de puros machos yo creo que se tiene que poder hacer un mazo ahí rojo blanco de puros machos yo creo que sí se tiene que poder si juego el kodi probablemente me lo mate porque esto es una ized dragons claro que si no lo juego también me lo va a matar yo creo que lo lógico es hacer iteración expresiva esta va a la mano y esta la jugamos ahí esta la jugamos me he vuelto a equivocar menos mal que la tercera carta también era una tierra vale doble ahí también lleva negros grixis es igual que el mazo anterior entonces supongo que llegados a este punto teniendo dos kodis en mano vamos a gastar el primer kodi supongo se va a comer un counter o no o un anti criaturas pero tenemos cuatro kodis y con que tengas uno te basta porque son legendarios así que nos apañaremos con eso con lo que él haga ahora fuego del dragón vale limrith si juega limrith tenemos una respuesta esa limrith con el ruinas card es muy peligroso realmente esta carta no la puedes dejar hay que tirar hay que matarlo y bueno pues lo que os decía antes visto lo visto yo creo que vamos a por el a por el kodi el kodi cebociferante tiene alguna contradicción este mazo por ejemplo si tienes kodi en mesa no puedes jugar el velo macho y tampoco puedes jugar la clase mago pero bueno el dragón ya en mesa es un problema os aviso tenemos que robar algo bueno no, no me lo mates ahora si nos mata el kodi estamos en problemas de verdad ahora que hacemos otro kodi pues también dependemos un poco de que no tenga el counter el rival vamos a perder yo creo rojo hoja gracias por el follow bienvenido yo creo que ya he visto la inercia de esta partida si arnos contra esta el hechizo nos hace sacrificar kodi otra vez y perikush gracias por el follow bienvenido también bueno solamente le quedan dos cartas en mano a ver que robamos con examen sorpresa y a ver que podemos coger del banquillo que nos pueda servir no tengo ni idea yo de cuando es el próximo torneo profesional de magic por cierto el card buenas noches a ver que hacemos el problema es que hay que matar el dragón es que si no matamos el dragón esto no nos sirve contra el dragón esto si pero le retamos una carta extra que remedio es penoso pero es lo que sobre todo si tiene un counter ahí es donde es mega penosísimo que hacemos metemos otro kodi más vamos a esperar un turno más venga va vamos a esperar un turno más aquí se la podemos liar si intenta matar el kodi haciéndole cuatro de daño lo podemos salvar con un contador más uno más uno de sala de los oráculos es que así no podemos hacer nada nos ha matado los tres kodi los tres kodi que hemos jugado hemos jugado cuatro hemos jugado los cuatro y nos ha matado los cuatro vale vale enhorabuena well playet vale menos mal que ha hecho eso vamos a robar dos y descartar dos matamos el cubil robamos dos descartamos dos ha estado digo menos mal porque se ha girado completo para hacer esto de modo que nuestro siguiente hechizo sabemos que va a entrar supongo que habrá descartarse las dos tierras y le podemos incluso subir el dragón a la mano para ganar tiempo tiene mana infinito o sea pero bueno vamos a gastarlo no perdemos nada de hecho no lo puedo jugar perfecto oh my god que se viene el velo macho ibérico os imagináis que remontamos esta partida gracias a este velo macho épico tres daños y robar dos cartas creo que es mejor tres puntos o ponemos un tres dos no tres daños a él y tres vidas que ganamos y sacrificamos la clase mago que no la usamos para nada oh my god el turno si no mata el velo macho le va a ganar el velo macho la partida ¿puedo poner un contador? sí he lanzado conjuro instantáneo post contador de hecho lo podría haber hecho antes no porque no tenía mana la tierra la hemos jugado después con lo que hemos robado el velo macho 6-6 han baneado el brainstorm la inspiración súbita si ataca es que tiene un removal en mano entonces no podría bloquear no debería al menos no ataca vale ¿sabéis qué? yo creo que se lo voy a intentar matar ya que robe carta no me importa es que no quiero que me bloquee y con una chispa me mate el velo macho simplemente es por eso lo hacemos ya y listo se veía venir pero no tiene bueno sí sí va a tener mana bueno pues si bloquea y nos lo mata es un 1x1 más la ventaja de cartas del velo macho así que vamos adelante a ver qué sale con el velo macho muchas cositas la serpiente 8-8 también es buena contra él creo que me voy a quedar la serpiente 8-8 el starje indesatado tampoco es nada malo pero este turno no lo podríamos jugar de una forma eficiente se come el ataque baja a 6 guau que hemos ganado que hemos ganado no me lo puedo creer pasamos turno galácez frismari y piu dios qué partidaza qué épica por favor enmarcad esta partida haced un vídeo de esta partida porque ha sido muy guay la partida o sea la hemos tenido muy perdida durante mucho rato nos ha matado nos ha matado cuatro codis nos ha matado de los cuatro codis nos ha empezado a meter presión con el dragón rojo ha jugado también el dragón azul me habría que darnos buena la mano pero bueno al menos salimos no tendría que haber jugado llanura tendría que haber jugado isla lo primero o montaña por si nos sale la iteración expresiva creo que es un buen turno para hacer codis a ver si nos lo mata a ver si es roja negra o roja negra blanca a ver si es rakdos o mardu vale ya sabemos que lleva blanco se lo vamos a subir a la mano yo creo también podemos no subirle a la mano y hacer examen sorpresa con codi y a ver que sale y esto si matarlo después vamos a hacerlo venga va porque no why not ansamon pues mira perfecto y esto lo podemos jugar porque tenemos dos de mana libres que tierra nos falta tenemos vale el doble azul ah el doble azul tenemos también pero aún así mana azul más nunca va a venir mal ansamon alexus claro que al subirse a la mano puede jugarlo como el despertar del avatar de sangre que es casi peor la verdad es que nos hace bastante más daño vamos a profetizar epifanía de old room se viene se viene el velo macho en esta partida ah no podemos jugar el velo macho mientras esté el codi no he dicho nada este oye el ansamon es muy bueno en este formato hay muchos tokens vale lo vuelvo a jugar espérate podemos ah no nos llega vamos a ver que nos encontramos por aquí pues esta a la mano esta la vamos a devolver y esta la jugamos como mana azul vale y vamos a profetizar y ya estaría no nos importa que nos pegue de 4 lo malo sería que jugase a un dragón uff no había contado con el enfrentamiento de los escaldos mucha ventaja de cartas a ver que viene ahí montaña calaín y dos murcielogos juega un murcielogón vale ahora empieza lo bueno ahora empieza lo bueno de este mazo profepifania de dalrum con codi y sale una caca de examen sorpresa pero bueno es gratis y lo vamos a aprovechar y con ese examen sorpresa la exhibición de mascotas también es buena pero vamos a hacer velo macho en el siguiente turno probablemente voy a hacer vepiarme la exhibición no la vamos a jugar ahora seguramente jugamos tierra de turno no me deja no podemos jugar permanentes digo porque no me deja no sé si subirle a la mano esto no pero no merece la pena subirse a la mano me tengo que descartar pues de la clase mago que no podemos jugarla y tampoco le vamos a sacar un gran valor un gran partido vale lo mismo de antes no lo mismo no con 7 de mana mana blanco por aquí velo macho ibérico no podemos jugarlo hombre el 7-7 este tampoco está mal si este si podemos jugarlo ya está bien no quiero atacar no quiero atacar podría otra cosa que podría haber hecho es haber hecho el dictado de sapientium no sé por qué no he utilizado el kodi sinceramente lo podríamos haber utilizado perfectamente se me ha ido la olla ¿sabéis lo que pasa? que es que quería dejarme quería dejarme abierto el ansamón ponerle 7-7 no sé por qué no juego al kodi se me ha ido la pinza mi cerebro directamente ha explotado y se ha olvidado que teníamos un kodi lo podemos no, ahora no nos llega el mana o sea, lo que he hecho ha sido una estupidez realmente sí, lo que hemos hecho ha sido una total estupidez y jesus christ te amo gracias por el follow bienvenido eso se lo vamos a subir la mano lo va a jugar luego como criatura va a ser peor pero bueno tenemos 17 de vida este bloquea por aquí yo creo que este va a bloquear ahí y este va a bloquear ahí lo malo como digo es que ahora lo va a jugar como conjuro el velo macho este, el extus perdón despertará el avatar de sangre no sé por qué o sea, se me ha ido la olla lo del kodi se me ha ido la olla completamente nos mata a kodi estaría guay por lo tanto podemos hacer el velo macho el velo macho también frena frena un poquito las cosas el problema es esto que lo va a hacer y nos va a hacer sacrificar una de las criaturas así que posiblemente lo más inteligente ahora sería hacer esto no sé que he hecho el turno anterior pero se me ha ido la pinza en lugar de hacer las cosas bien las he hecho mal podríamos romper el enfrentamiento a los escaldos para que no ponga más contadores más uno más uno pero creo que es un poco tontería ya, vamos con el velo macho si ataco simplemente bacho un bloque me vale ansamon y liquidar que basura, eh y Dakota, Yana muchas gracias por el follow le voy a ir a la mano el murcio y el ojo para que no pueda bloquearnos y le pegamos de 12 vale si hace la cosa esta supongo que tenemos que sacrificar el 7-7 y pillar bastante daño va a poner contadores más uno más uno la verdad es que he jugado fatal o sea, bueno, fatal no ha habido un turno que se me ha ido la olla y no he activado Kodi cuando podríamos haber sacado ventaja al Kodi creo que podemos atracar la partida con el dictado Sapientium el dictado Sapientium es un más uno más cero poner un token 3-2 o hacer tres daños directamente para ganar tres vidas así que 4 y 4-8 de mana tenemos 9 de mana el siguiente turno a ver si entre el dictado Sapientium el liquidar y lo que tenemos en mesa si algo sobrevive porque a lo mejor nos mata todo podemos ganar la partida si el libro solamente me afecta a mí es que sí lógicamente si el libro afectase al rival sería la mejor carta de la historia de Magic que el rival no pueda jugar permanentes cuando probablemente su mazo lleve muchos permanentes no pueda lanzar permanentes para ser más correcto y muchas gracias 7 moners por esos dos meses gracias por quedarte gracias por repetir suscripción una vez más vale pues nos va a matar los dos bichos al menos uno el velomacho murió aún así ataca con los dos tiene que jugar un bloqueador a lo mejor le hemos ganado con el dictado Sapientium matamos el bloqueador o los bloqueadores y ponemos un 3 no podemos hacer todo claro si no juega otro bloqueador ganamos de hecho ganamos solo con el 7-7 que pega de 8 con el más uno más cero ¿qué significa esto? hemos ganado la partida es que nos lo ha puesto en bandeja ¿no? hemos ganado creo o sea dudo que tenga algo aquí no tengo rojo que no tengo rojo tenía una sola un solo generador rojo o le podríamos haber simplemente matado con esto el bloqueador y más uno más cero madre mía pero que despiste que manquedad la mía que manquérrimo vale pues tenemos que sobrevivir a este turno que va a ser difícil ay que manquedad no me he dado cuenta ganamos automáticamente solo con esto y no me fijaba que teníamos un generador rojo con 10 tierras en mesa vale él lo que va a hacer es extus sacrificando 2 o 3 bichos tenemos que bloquear al dragón y bloquear al 3-6 y ya digo enderezamos y ganamos con esto así que la hemos liado era la partida ganada era la partida ganada el turno entre el vestido de la mía totalmente es que no me he fijado tenía chorrocientas tierras y no me fijé que solo una daba rojo entonces he gastado el rojo ahí como el que no quiera la cosa vale vamos a sacrificar el 3-2 que es el menos importante de los bichos nos van a pasar 3 de daño nada más vale pues nos quedamos a 6 y ya está hemos ganado ahora sí hemos ganado le hacemos 3 daños a él y más uno más cero e indestructible a mis criaturas y ya está ya está pum casi la lío madre mía vale esta mano lo tiene todo excepto el mana blanco no podemos jugar ni una sola de las cartas de la mano hacemos mulligan a la partida anterior no hice mulligan me quedé solo dos tierras y aún así hemos remontado y ganado la partida anterior funcionó repetimos en esta partida venga va repetimos no es buena idea o sea tenemos 3 cartas blancas y no tenemos mana blanco y es una mono verde agresiva es decir que nos va a meter bicho 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 y nosotros vamos a estar con el Ruinascar que no podemos jugarlo así que ya hemos perdido creo hey Jesús buenas noches que no te haya visto bienvenido que tal pues sí la verdad es que ha sido la segunda dosis es la chunga es la chunga es eso vale con Kodi en mesa es verde blanca de ganar vidas no no es de ganar vidas es de hechizos aunque sea verde blanca es de hechizos si no nos mata el Kodi y robamos tierra podemos empezar a hablar podemos empezar a hacer cosas ¿por qué? ¿ha fallado? espérate se ha equivocado en lugar de hacer la refriega sobre la dominante astuta lo ha hecho sobre el escribe luz leonino vale estamos atascados de tierras oficialmente one more time pero acaba de tirar a la basura una refriega en la ventisca a ver si tira una segunda a la basura que tenemos en una invocación muy calentito en la mano y no se lo va a esperar a ver Vandalomirtia dice me gustaría hacer un mazo para histórico me gustan los mazos bono negro y verde uso el azul de control por tener algo diferente ¿qué acaba de hacer? vale podría haberse lo subido a la mano para que no robe carta de hecho ahora que lo pienso le voy a dejar que robe carta no, le voy a dejar que robe carta que lo juegue como un 0-1 y fuera que pierda la carta del adelantar y el bicho pues no, no voy a bloquear porque si tiene cualquier hechizo de coste 1 nos mata el Cody ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? mazo para histórico ¿le gusta mono negro y mono verde? vale pues ahora mismo hay una mono negra agresiva bastante, bastante buena muy recomendada totalmente recomendate ¿qué le matamos? ¿la 0-1 o la 2-2? vamos a robar 2 y descartar 2 vamos a matar yo lo que le escribe Luz Leonino y robamos 2 y descartamos 2 no puede ser ¿cómo es posible que no haya robado tierra tampoco ahora? fuera esto y fuera el velo macho que cuesta mucho y no lo vamos a poner en la vida podría empezar a atacar no me lo puedo creer bueno, hemos robado otro dictado Prismar y por favor que no crezca ahora se ha vuelto a equivocar es increíble ha vuelto a equivocarse si robamos tierra ganamos automáticamente hemos robado tierra vale, ¿ahora qué hacemos? mana blanco hay que matar el 3-3 se ha equivocado 2 veces perdón me ha atragantado 2 veces me muero se acabó se acabó el directo 2 veces ha gastado la refriga en la ventisca y ninguna de las dos nos ha matado a Cody bueno, ojo la Mabinda sí que es peligrosa pero de verdad gracias me ha atragantado no sé cómo vale hay que matar a Mabinda tenemos tiempo para encontrar una respuesta a Mabinda vamos a jugar esto como mana blanco y voy a hacer blanco blanco rojo azul para sacar 5 de mana y poder jugar la epifanía de Allrun con el Cody y aquí ya ganamos porque hacemos doble Cody con doble epifanía y algo encontraremos que sea bueno como este liquidar épico con el cual matamos a Mabinda y ganamos la partida qué paliza fijaos la que le caía qué bueno qué placer nos hemos quedado atascados y aún así la paliza que venía a liquidar a Mabinda ganábamos el turno extra y volvíamos a ganar otro turno extra el siguiente y volver a jugar otro hechizo de gratis y teníamos el dictado Prismari un Ruinascar por si acaso y todo esta mano sin maná rojo con dos cartas rojas en mano estamos con lo de siempre me la voy a quedar como robamos una carta más tenemos más probabilidades de encontrar el color que nos falta qué es esto qué suerte vale este mazo voy a salir con el color rojo nos va a faltar el segundo blanco para el Ruinascar es rojo-negro el mazo del rival es la rack 2 que estuvimos jugando ayer aquí en el canal va a ser muy difícil ganar esta partida y Jesús me recuerda que ganó el front orient muchas gracias Jesús contra él dependiendo de lo que lleve es posible que el unsammon no sea muy bueno pero la curva de serpentina tampoco me la voy a quitar no la voy a jugar de cuarto turno ni de quinto ni de sexto ni de nada y no vamos a gastar el liquidar en esta cosa así que vamos con el maná azul por si queremos gastar el unsammon que no lo creo va a ser bueno el dictado sapientium porque es un 2x1 cuando lleguemos al quinto turno canchek buenas noches por cierto que no te había visto dice domingo liarla nos mira dos cartas resolvemos creo que le voy a enseñar estas dos creo que los dictados de sapientium nos va a quitar supongo que el liquidar es mejor carta efectivamente creo que los dictados de sapientium van a marcar mucho la diferencia a ver si no nos quita más cartas de la mano otra tierra que no nos juegue más quita cartas por favor siguiente turno viene su dragón si es que lo tiene es que hemos tenido una salida muy lenta Valky no me importa mucho el Valky lo malo o sea tiene una cosa mala que nos ve la mano que le damos a hacer no podemos evitarlo tenemos el segundo mana blanco que es importante para los runas caro podemos ganar esta partida de acuerdo porque aunque tiene tres bichos en mesa tampoco son muy peligrosos que lento que lento que lento va el proceso de llegar a cinco tierras cuando las necesitas para empezar a jugar estas cartas con estas cartas le damos la vuelta a la partida totalmente le matamos los pequeñines y ponemos un 3-2 para bloquear y ganamos vidas Jesús voy a dormir un poco llevo sin parar desde las seis lo necesito bueno Jesús muchas gracias para haber estado como siempre descansa cuídate un montón tenemos 14-13 de vida todavía así que los dictados sapientium van a hacer un buen trabajo espero a ver si él juega una amenaza muy potente si lo hubiese jugado un dragón del puente dorado ahora este turno estábamos perdidos o si lo juega el siguiente turno creo que vamos a estar también bastante mal pero mientras no lo juegue y viene el Kodi ahora vamos con el Kodi venga va seamos un poquito greedys si nos lo mata pues nos lo mató si nos lo mata lo que no sé es si me lo subiría a la mano para salvarlo y si no lo mata el siguiente turno hacemos ya el 2x1 con Kodi y ahí ya sí que se acabó la partida no sé si llevará Orcus esta versión de Mazo que es la que estuvimos jugando ayer no lleva Orcus creo que no llevaba Orcus no llevábamos Orcus si es la misma versión que jugamos nosotros ayer que parece que es la misma no debería jugar Orcus puede jugarlo pero no debería no es muy bueno es que el Orcus no es muy bueno a ver yo ya lo he estado probando ya lo he estado probando bastante y es que no funciona vamos a utilizar la mano el dragón para ganar tiempo simplemente para ganar tiempo perdemos ventaja de cartas pero bueno ya recuperaremos la ventaja de cartas con Kodi podemos robar dos cartas sacrificando en permanente merece la pena lo hago ya porque si se era un conjuro no podríamos jugarlo de la otra manera voy a sacrificar un permanente para robar dos cartas venga tres daños por ejemplo a Valky ganamos tres vidas y sacrificamos una isla que tenemos tres para robar dos cartas por probabilidad debería salirnos alguna isla hay un estrangeme es un 4-4-vuela o sea que ha salido bien sacrificamos una isla robamos dos cartitas no hay tierra pero bueno no importa tampoco no es tan importante y ponemos un 4-4-vuela en mesa para su dragoncito poder bloquearlo y además tenemos a Anzaman otra vez para protegernos de algo extraño y el siguiente turno otra vez lo mismo tenemos dictado de Sapientum otra vez es que nos hemos robado tres los tres dictados de Sapientum lurkeando dice que si hay alguna razón por la que no le deja crear anular invocación con comodines es un bug creo que no es posible que tienes que ir al mazo y cambiar el tipo de mazo en lugar de ser de standard al mejor de tres tienes que ponerlo en standard normal sabes lo tendrás como standard tradicional tienes que ponerlo como standard al mejor de uno partida porque es que no es legal al mejor de tres partidas el anular invocación a lo mejor tiene algo que ver con eso ahora lo muestro de todas maneras sino porque es un problema que a lo mejor más de uno se va a encontrar no ataca con el dragón no entiendo este ataque entonces es mejor ahí es mejor a este porque este este le da party le da clérigo y entonces te mira dos manos dos cartas de la mano la experta en adquisiciones por si sale otra buenas Jelus que tal cada cuanto cambian los eventos delimitado depende pero yo diría que cada 15 días aproximadamente tiene vigilancia vamos a empezar a atacar y bloquear no me esperaba esa mordida alada no me la esperaba es que a ver soy tonto me la tendría que haber imaginado fallo mío no sé si subirse la mano otra vez no hace falta vea otro dictado sapientium creo que podemos hacer lo mismo de volver a sacrificar permanente y robar dos cartas si yo creo que merece la pena y hacer tres daños por ejemplo a esto ganamos tres vidas y sacrificamos ojo no tenemos mana roja ahora que me doy cuenta que sacrificamos y si no quisiera sacrificar nada no me deja el juego ¿verdad? voy a sacrificar el segundo mana blanco que no en principio no deberíamos ha salido guay Stangeim otra vez hemos jugado tierra de turno si habíamos jugado tierra de turno pensaba que no pues 5-5 esta tierra es o sea no es mala esta tierra es bastante buena pero yo pensaba en este mazo no lo voy a usar nunca no es la primera vez que usamos la sala de los oráculos para poner algún contador más uno más uno la ventaja de cartas que nos está dando el Kodi es absurda si no lo mata otro dragón vale tengo un 5-5 buena vigilancia para bloquear tus dragones my turn vale perfecto si hace doble lock le subo a la mano uno de los dragones o incluso le podemos matar los dos con el liquidar o incluso es que podemos hacer mil cosas podemos darle más uno más cero indestructible si le vamos a dar más uno más cero indestructible y 3 daños al otro le hacemos 3 daños a uno de ellos ganamos 3 vidas nosotros más uno más cero y como tenemos 5 ataques y aguantan 5 matamos a los dos ahora nos deja ordenar los daños supongo ahí está vaya bien jugado por parte del rival que además sabía lo que teníamos o sea es decir lo ha hecho sabiendo lo que teníamos en mano o sea ese doble block al 5-5 que dándole 20 vidas ha sido estúpido podría haberse comido 5 y ya está también a veces aquí se ve donde el nivel de los jugadores porque este rival está sentado en su casa él solo y no se ha dado cuenta de esos detalles yo a ver yo cometo muchos fallos nos falta venga va nos la quedamos y ringcredi muchas gracias por ese follow bienvenido dice nice to know estoy yo con la movida del Kodi sigo flipando nunca imaginé que vería competitivo ese bicho el Kodi yo tampoco pero vamos tampoco es lo que iba a decir no nos flipemos porque el Kodi al fin y al cabo no es una buena carta y Dimir deez buenas noches con la carta supercalifragilístico inspirado supercalifragilístico inspirado he hecho mal por cierto no tendría que haber jugado la segunda clase mago no tenía sentido habría tenido más sentido profetizar esto azul yermos reptantes como os decía es posible que tenga más sentido profetizar esto sin saber lo que tiene el rival si, voy a profetizar y ya algún día cuando sepamos de que va el mazo del rival hacemos una iteración expresiva más útil buscando cartas que nos puedan servir rojo furia de cazul bastante raro uy, este robo es majete podríamos haber robado cartas por cierto el turno anterior mola más el Cody este turno si no mata el Cody este turno y robamos tierra podemos hacer epifania de Alrun con Cody ya el de quinto turno hay que robar esa tierra quizás tendría que haber robado tierra el turno anterior en lugar de profetizar esto pero entonces no se llegaría para esto de quinto ha profetizado vale, o sea es posible que tenga un counter en mano da un poco igual porque pues hemos robado la tierra aunque contra este esto la habilidad de Cody se resuelve así que el 2x1 no lo perdemos si esto es un se veía venir y echa el se veía venir a la epifania de Alrun no ganamos el turno extra oh, peor todavía desactivación de jugar eso duele mucho más oh, basura infecta que mal que mal bueno, pues robaremos cartas con clase mago yo creo el siguiente turno he sido quizás demasiado demasiado agresivo ahora que lo pienso tendría que haber jugado más sencillo estas cositas o haber robado cartas antes, ¿verdad? vamos con esto vamos con esto esto a la mano esto lo devolvemos y una segunda iteración expresiva a ver si no nos la contrarre está la podemos no sé qué me pasa pero estoy mega monger la podemos jugar pero no sacamos ventaja de cartas y me la copié con el Kodi pero no sirve de nada que la copie con el Kodi porque nuestros únicos hechizos de coste 1 son Unsammon madre mía qué liadas qué liadas venga va esta he jugado tierra de turno ¿verdad? esta la mano esta la devolvemos y esta es la que jugaríamos hipotéticamente si no lo hubiese liado infinito en esta partida bueno, bueno ya está no, no no miréis al hombre que está detrás de la cortina no lo miréis que la está liando ¿la ha liado? o sea, es decir la jugada del counter era súper obvio simplemente me podría haber esperado y haber jugado otros hechizos mientras tanto de hecho tendría que haber robado cartas ese turno llenarme la mano y luego ya veremos si usamos el Kodi y no lo usamos además sin haber objetivos en mesa ni prácticamente nada ¿de qué me servía hacer ese Kodi? prácticamente lo que ha pasado es que ha salido esta carta y no la hemos podido jugar y luego ha salido este y tampoco la hemos podido jugar y si nos mata el Kodi ahora y muestra el dragón el Limrith este pues pinta mal vea, robemos bueno vea, robemos no, nivel 5 no nivel 3 no, perdón vamos a seguir robando no tenemos nada isla y robamos no tiene doble azul por cierto para jugar Limrith es una Icet Dragons ¿no? es una Icet Dragons que lleva yermos reptantes curioso por lo menos el Unsalmon va a ser para subir la tierra cuando se convierte en criatura de la mano supongo vale, vuelvo a profetizar suponemos que va a ser otra vez un Sevei Avenir la primera vez no era un Sevei Avenir por cierto voy a hacer esto en mi fase principal supongo que contra él es relativamente bueno ey Matthew buenas noches que te ha eliminado al final sí que sí que he ganado partidas con tus ángeles ole ole me alegro a Matthew me alegro de que al final hayas remontado todos sabemos tus limitaciones sabemos que no sabes o sea vamos a ser siempre comprensivos voy a hacerlo otra vez quizás me podría haber esperado a hacerlo en su turno o lo que sea esta carta es buena y eso zas en toda la boca el mazo de ángeles es muy bueno puedes tener mala racha de perder es como todo en magic o sea poder que te pongas a jugar un mazo que está bien y tienes mala suerte enlazas 3 o 4 derrotas seguidas y no te ha salido todo lo bien que tú pensabas o lo que sea pero el mazo de ángeles es bueno que te favorecen un poquito los payings y un poquito los robos y ya está quien ha puesto el mazo en toda la boca por cierto que lo estoy mirando ha sido mazo no se está atreviendo a jugar el limrith porque cree que se lo vamos a matar o algo así vale profetiza las dos veces que ha profetizado ha sido para jugar contemplar el multiverso vamos a hacer que se gaste un contra ahí el kodi es que no puede la verdad es que la verdad es que nuestro rival lo tiene complicado porque todas nuestras cartas muchas de mejor dicho muchas de nuestras cartas como esta por ejemplo son demasiado peligrosas para él profetizamos por ahí pasamos turno si me lo intenta matar otra vez me lo subiera la mano y ojo kodi con exhibición de mascotas vale dos cartas profetizadas vale probamos dos descartamos dos creamos ficha de tesoro ventaja de bueno ventaja de cartas no tirarnos tierras que nos sobran y ganar un poquito más de mana vale y entonces ahora activamos el kodi y yo creo que vamos con una exhibición de mascotas a ver que sale supongo que se va a comer un counter la exhibición de mascotas pero bueno tenemos dos exhibiciones de mascotas no creo que tenga removal masivo para esto bueno puede tenerlos los removal masivos golpea el tanero vale pues lo contraré estas pero ahora viene la habilidad de kodi ¿no? ah la habilidad de kodi ha sido esto podría haber sido mejor la verdad pues ya no nos quedan muchas cartas buenas nos vamos a tener que conformar con el 4x4x5 me parece a mi de todas maneras voy a profetizar esto para más adelante y listo y nos quedamos como estamos como estáis viendo no estoy usando la clase mago porque es una carta que en un mazo de control como el nuestro ¿de qué me sirve poner contadores más uno más una criatura? ¿a qué se va a poner a esto? esto no es gigante ni tal ¿no? me lo voy a subir a la mano yo creo esa no te la esperabas si quiere que se gaste si quiere gastarse el contrario que se lo gaste adivina 3 y luego siempre roba 2 cartas y descarta 1 carta vale bien vamos surtidos entonces aquí tenemos diferentes y muy variadas opciones la primera voy a jugar un Kodi a ver si se gasta el counter tiene 2 cartas profetizadas y 2 de mana se veía venir el counter aquí vale pues no hay counter creo que le voy a matar eso le vamos a sacar valor a este liquidar primera vez que usamos el liquidar de esta manera en toda la noche para romper un encantamiento y yo creo que sí yo creo que si metemos esto en mesa tenemos ya presencia un 4-4 esta partida es un rollo voy a proficiar esto también cuando llegue el momento vamos a hacer es que esto nos mata a los ángeles la batalla de escarcha y fuego esta si hacemos un estargen desatado de 8 ángeles nos los mata a todos vale ahora si nos mata el Kodi no importa mucho cuánto mana tenemos lo que pasa es que tiene mana para un counter y tiene 3 tierras eso es lo peor vamos a ver si tiene un counter para esto es un baiteo prefiero que se gaste el counter en Kodi sabe que tenemos otra exhibición de mascotas vale gastamos un estargen desatado es que parece que no tiene nada 2 y 3 5 y 2 7 y 1 8 vea va metemos 3 ángeles 4-4 si tiene counter que se lo gaste de una vez por favor dudo que tenga vale ha entrado el hechizo dudo que tenga otro removal masivo para como el de batalla de escarcha y fuego lo que pasa es que tiene 5 cartas en mano 2 profetizadas hey jesus christ te amo jesus christ te amo buenas noches bienvenido lo malo tiene 2 yermos reptantes que nos pueden generar problemas en esta partida a ver si no tiene tiene que tener algo tiene que tener epifanías de alrum o algo es que si si no tiene counters y hacemos esto el siguiente turno hemos ganado que asco de partida que asco de partida pero cuantos removals masivos lleva a ver el santrita estoy con tu mazo de ángeles pero le he hecho algún cambio le he metido refugios y tierras nevadas que tienen sinergia con las valquirias puedes meterlo no va a cambiar en nada el mazo yo creo yo diría que seguiría siendo más o menos el mismo mazo vale que queréis tendrá counter tenemos nos sobrarían 3 y 2 5 de mana vale vamos con esto si tiene otro removal masivo más como este podemos darle indestructible a las criaturas otro golpe al tanero que pesado la virgen que pesado podemos poner 2 ángeles 4 4 aún tiene mana para otro counter podríamos poner 2 ángeles 4 4 lo malo es esto siempre que haces un hechizo de valor 5 o más roba 2 cartas y descarta una carta es que esta carta nos puede dar la vuelta a la partida gastemos eso ya está con esto podemos darle más 1 más cero y prisa a mis criaturas o sea si pongo 4 ángeles es que esto es muy bruto si ponemos 4 ángeles por ejemplo podríamos ser letales con el más 1 más cero y prisa e indestructible tenemos 3 y 2 5 y 2 7 vale si no tiene counter vale hay que tocar madera si tiene counter pues nada poner 4 cuesta 9 de mana tenemos 3 y 2 5 y 2 7 y 2 9 y 3 12 no nos llega para hacer esto más esto venga va vamos a ello vamos a hacer de 3 la verdad es que sí que es suficiente ahora que lo pienso si no tiene counter si tiene counter pues nada tiene 2 cartas es que va a tener counter seguro ese es el gran problema vamos a empezar por esto vale bien buenas noticias y nos sobran 3 y 3 6 que no nos da para 3 tokens nos da únicamente para 2 lo voy a hacer igualmente ponemos 2 ponemos 2 tokens ¿por qué? porque vamos a poner contadores más 1 más 1 extras también con clase mago y luego más 1 más 0 indestructible más 3 de daño y podemos jugar las 2 tenemos 10 de mana vale se veía venir el counter no pasa nada tenemos un turno extra oh buen robo contador ahí así que vamos a ver si esto cuela por favor que no tenga la última carta de la mano que no sea otro counter no lo es no lo es por tanto creo que no es un counter por tanto creo que ganamos en el siguiente ataque vamos a hacer criatura 3 2 y más 1 más 0 indestructible y prisa a mis criaturas y el siguiente turno volvemos a hacer lo mismo con el dictador sapientium tenemos un turno extra le entran 8 ay dios mío pero como puedo ser tan bueno como puedo ser tan bueno que hemos ganado esta partida hemos ganado la partida a base de dictados vale nos ha contraído hasta el último aún así aún así le matamos el limrith y se queda a 2 de vida vale pues tiene que tirar un removal masivo para volver a matar los 4 tokens que tenemos o pierde en el ataque tiene 2 germos reptantes pero no son todavía no tienen contadores más 1 más 1 y nos puede matar con eso así que dime si y ojo vamos a poner más contadores más 1 más 1 con esto no puede ser pero cuánto pero o si pero pero que ha tirado 4 batallas de escarche y fuego de estas tendrá un counter no me digas que tienes otro counter más si ganamos esta partida ha sido gracias a que hemos tirado no sé cuántos dictados sapientium 3 o 4 no sé si llevamos 4 creo que hemos tirado 3 y alexkid81 gracias por el follow como senta que eres del 81 con ese nombre de alexkid vale no tiene counter de coste 2 excepto el golpe altanero si se ha topdequeado justo con este robo un golpe altanero nos contrariesta el dictado prismari y no lo matamos a este turno y él si nos puede matar en un par de ataques con los yermos reptantes 1 2 ah bueno tiene una tercera un tercer mana con la ficha de tesoro claro o sea si puede hacer un sebella venir porque tiene azul aquí madre mía la partida más épica de la historia que partidaza pero madre mía o sea en esta noche han salido han salido unas partidas pero unas partidas pero de 10 absoluto con este mazo de victorias increíbles de remontadas increíbles de hecho voy a tener que hacer vídeo voy a tener que hacer vídeo con este con este con este con este mazo y estos vídeos de estas partidas porque es que son increíblemente buenas las voy a tener que subir a youtube